¡Hola! Bienvenidos un día más a este nuestro, vuestro canal. Hoy os traigo uno de esos vídeos que a mí al menos me encanta y es poder diseccionaros un poco para saber cómo sois, para saber vuestra personalidad, para generalizar, sí, claro que sí. Entonces, hoy os traigo este vídeo, el vídeo es la extraña forma de ser de los chilenos, que tengo que decir que no es el título que yo le he puesto, si no es el título del vídeo, así que no quiero ni un comentario sobre esto. Y es que tenemos que ser sinceros, y los chilenos tenéis una forma de ser un poco peculiar, y sí, peculiar también. Y bueno, no me voy a enrollar muchísimo más, vamos a ver si lo que dicen en el vídeo es verdad, si no lo es, quiero que vosotros, junto a mí, pues lo comentemos en los comentarios, que me deis vuestras impresiones, que me deis qué es lo que pensáis, o si os tenéis que cagar en mí o en la persona que ha hecho el vídeo, pues también. Así que, no me enrollo mucho más, y sin más dilación. ¡Dentro vídeo! Me gusta el vino, porque el vino es bueno. Empieza acertando, muy bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo, detrás de un viaje, con testimonios de viajeros visitando nuevos lugares, esta vez conociendo algo más de la cultura de Chile y los chilenos. Esto es... Behind the Trip, detrás de un viaje. Estados Unidos. Brasil. España. Irlanda. Francia. Portugal. ¡Hay alguien como yo! Chile, para mí es un país que estoy conociendo ahora, nunca había estado acá antes, y es un país muy bonito, muy hermoso, la comida es muy buena, las personas son muy amigables, muy receptivas. Estoy teniendo mucho, muchas buenas memorias para guardar para el futuro de acá de Chile. ¡Uff! Chile es un país que me encantó. Lo primero por la geografía, porque lo tiene todo, es el fin del mundo. Tiene el hielo con la Antártida, tiene el desierto más harido del mundo, tiene los Andes, tiene el Pacífico, tiene volcanes, tiene tsunamis, terremotos, lo tiene todo. Yo siempre lo digo, los chilenos, sois muy avariciosos, o sea, lo queréis todo, todo lo tenéis, todo lo tenéis a lo grande, es algo brutal, o sea, a mí es algo que me encanta, y es algo con lo que me río muchísimo, con que lo tenéis todo. Dejadnos un poco a las demás partes del mundo, por favor, volcanes, terremotos, glaciares, desierto, o sea, todo en un mismo lugar. Es brutal, brutal. Mucho que conocer, es un país muy grande, es un país muy largo, y con muchas diferencias de paisajes, para mí me gustan mucho los paisajes, entonces Chile es maravilloso por eso, por el desierto, por la nieve, por la Patagonia, por la cantidad de animales diferentes que no hay en Brasil, entonces por todo eso es un conjunto que me encanta mucho en Chile. Por supuesto, hay diferencias entre los Estados Unidos y Chile, están países muy diferentes, pero al mismo tiempo no es tan diferente. Para mí, cuando llegué acá en Chile, sentía como, Chile fue una mezcla de Europa y California, pero toda la gente habla en español. Pero creo que las diferencias es mayormente el idioma y la historia. Soy gringa, parezco muy gringa, y por eso siento un poco diferente de la gente acá, pero no es tan diferente acá, de mi casa en los Estados Unidos. De Chile... Pues fijaos que yo, una de las cosas que a mí más me llama la atención es la forma que tenéis de ser, ¿vale? O sea, vuestra forma de ser en cuanto a que cuando va un extranjero, siempre se siente arropado. No, creo que tenéis como esa facilidad para poder acoger, sé que esta palabra suena muy mal, pero para poder acoger a la persona que llega, el querer mostrarle quiénes sois, cómo sois, las cosas que tenéis, y eso me parece fantástico, me parece algo brutal y que realmente te enriquece mucho a la hora de viajar. Yo es una de las cosas que más resaltaría. La primera cosa que me ocurre es Rodorovsky, y por eso me voy a Tocopilla, que era la ciudad que nació. Me gustaba también Vítor Jara, es que escuchaba antes. Pablo Neruda ha leído su libro como... no me recuerdo sobre mi vida, algo sobre mi vida, alguna poesía de él también. Pero no conocía muchísimo de Chile, encima, era un país muy bonito, muchas montañas, me encantan las montañas. Solo, lo problema es que no perdí mucho tiempo hasta ahora en Chile, solo en Valparaíso. Pero estuve con un amigo y se pasó muy bien, porque tenía una buena visión de Chile hasta ahora, muy claro, pero muy interesante para conocer. Y una de las cosas también que voy a resaltar, madre mía, estoy parando mucho el vídeo, pero es que hay mucha información que dar. Otra de las cosas que hay que resaltar es que aparte de la geografía, de que lo tenga absolutamente todo, aparte de cómo son los chilenos, también es los grandes artistas que hay o que han habido en Chile. O sea, recordamos a un Víctor Jara, a una Violeta Parra, también tienes a los jaibas, Iyapu, los prisioneros. O sea, creo que al final, y muchísima más gente que me dejó por el camino, pero creo que al final entre eso, escritores como Pablo Neruda, que para mí es uno de los grandes poetas de todo el mundo, ¿no? No lo sé, o sea, creo que lo tiene todo. Es que lo tenéis todo, chicos, lo tenéis todo. Así no puede ser. Lo tiene la gente. Yo vengo de un país, del país vasco de España, que la gente es como muy fría al principio, como no muestra signos de cariño. Entonces, cuando vine a Chile es como... La gente me acogía, me daba de comer, me invitaba a su casa, gente súper generosa. Así, pasabas por la calle y te ponías a hablar con cualquier persona. Y es como que me sentía más chilena que española. Y yo creo que eso nos pasa a muchos, ¿eh? Cuando viajaba, también hacia el sur, la gente es maravillosa en los pueblos. Así como te ven perdida y ya te prestan ayuda, intentan que estés bien. Entonces es como... me encantó. Me encantó. Así quedé prendida de Chile. La gente aquí son muy europeos. Creo que es como Argentina. Los chilenos y los argentinos son muy europeos. Me gustan las personas de aquí. Los europeos somos fríos de cojones. O sea, los europeos... No voy a hablar de todos, pero yo creo que el país más cálido de toda Europa es España. Y... somos una mierda. En cuanto a mostrar sentimientos, mostrar cariño... Somos muy fríos, también no excesivamente fríos, comparado con otros países, pero sí somos muy fríos comparados con Chile. No lo sé. No lo sé. Buena onda. Me gusta Antofagasta. Me gusta el nombre de esta ciudad donde estamos ahora. Pero todavía no sé qué significa. Es que ahora lo que tú haces en el Chile, básicamente, es venir a visitar a un amigo y ahora vamos a hacer un trabajo para el norte. Eh... Es un momento específico para irse, ¿no? Vine aquí para conocer todo el Chile y toda la cultura chilena. Solo un poco lo que conocía y quiero ver un poquito de eso, pero no... Claro, es que conocer Chile es imposible. Poco tiempo, ¿no? Poco tiempo, ¿no? Vamos a criticaros. Poco tiempo, ¿no? Al menos tienen una manera particular de hablar y que al principio da un gran cambio porque fui en Uruguay, Argentina y aprendí el español acá, allá, allá. Y... Y... Y hablaba... Hablaba como así, con che, con... Como shu ya, como... 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 Shou. Y... O sea... Muy... Muy difícil de cambiar. Y podía ver en los ojos de... De los chilenos como... ¿Qué es esta princesa que habla como una argentina? Y como... Con el acento y también para las palabras como... Estarpado o no sé. Y... Y... Y entonces sí, estaba una otra manera de hablar. Aquí es cachai, como hueón, como... Como estai. Puta la hueá. Y... Y... Y los chilenos hablan muy, muy rápidamente. Pienso que son como... No puedo ver realmente de diferencia entre... Los chilenos y los argentinos y los uruguayos como... O... En la manera de... De recibir... El extranjero y de ayudarlo y de... Quizás en Uruguay, Argentina y... En Chile... Son más rápidos que en Brasil. En Brasil son muy, muy lentos para... Para... Para muchas cosas. Para... Para comprar cosas. Voy... Voy a... A generar aquí un pequeño debate. Yo sé que... Hay mucha gente en el canal que me sigue desde Uruguay, desde Argentina y por supuesto Chile. Voy... Voy a haceros aquí un pequeño debate, ¿vale? Por favor, sin odio. Pero realmente los chilenos pensáis que la manera de acoger a otra persona o de mostrarle ciertas cosas es igual en Chile que en Argentina o que en Uruguay? ¿O pensáis que no? Y pues lo mismo de los argentinos y los uruguayos. Quiero que me comentéis. Quiero... Quiero que... Que generemos debate. Voy a ser mala persona hoy, sí. ¡Ja, ja, ja! Para... 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 En los bares y todo, se debe de esperar muchos en un ritmo muy, muy tranquilo. Y en Uruguay, Argentina y Chile quizás es un poquito más rápido. Las personas de Chile me sorprenderon. Así como... No solo en Chile, pero también en Bolivia y en Argentina. Porque cuando nosotros no conocemos las personas, no conocemos mucho de otros lugares, creamos unas ciertas imágenes en nuestras... Nuestras... Nuestras mientes y... 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 Cuando vamos a esos lugares, a cualquier que sea el lugar, generalmente tenemos una... Una sorpresa. Muchas veces puede ser una sorpresa mala o buena. Y acá en Chile no... No fue diferente de... De Argentina, como dice. Y Bolivia. Las personas no son diferentes de... De la mayoría de las personas del Brasil. Yo... Yo tengo conmigo que... Que las personas dentro de sí son todas buenas. Todas nos quieren el bien. Y si nosotros... Vamos con... Con esa idea a un país o a un lugar. De querer lo bien a los otros. Las personas también nos hacen bien. Yo lo siento, lo siento Aquí sí tengo que comentar Varias cosas, ¿vale? Bueno, creo que las personas en sí ¿Cómo decir esto? Sí, ¿qué tal? Somos muy ignorantes ¿Vale? Somos muy ignorantes Yo entro también en ese saco Evidentemente, por eso generalizo Y es que muchas veces Simplemente Como que nos dejamos Llevar por lo que la gente nos dice En cuanto a ciertos países, en cuanto a cierta Seguridad o en cuanto a ciertas cosas Creo que la forma de quitar La ignorancia totalmente es viajando Creo que viajando al final te abres Un mundo de De oportunidades De conocer, de respeto, sobre todo Hacia otros países Me parece algo muy importante Que se tiene que hacer y es viajar En cuanto a lo que dice El de que quiere pensar que las personas son buenas Evidentemente Personas buenas como malas hay en todos los Lugares, yo si es cierto que cuando viajo Suelo llevar un poco más De cuidado porque uno, no conozco cultura Dos, no conozco a la gente Y por lo que conozco de la gente Sé que hay mucha gente que Que obra con malas intenciones Entonces Esto lo cojo yo un poco con pinzas No sé qué es lo que pensáis vosotros Pero creo que hay veces que hay que ser un poco desconfiado Creo que a veces hay que No sé, que ser un poco desconfiado Para que no pase algo mayor Y no me refiero a Chile en concreto Sino en el mundo y en general En Chile todas las personas que tengo conocido Todas quieren hacer lo bien Quieren ayudar Todas son muy receptivas, amigables A pesar de yo no saber hablar mucho bien En España, el español Todas hacen lo máximo para tentarme entender Y intentar se hacer entender para mí Para que haya una buena conversación Y las personas se entiendan A pesar de la barrera del idioma Me encanta mucho de Chile Me encanta el estilo acá La música La gente está muy, muy amable Y muy abierto En comparación de Bueno, soy de Nueva York Y a veces siento como la gente ahí Está muy cerrada A extranjeros O a otras personas Y así siento como La gente acá está muy, muy abierto A todo Todo de personas diferentes Y siento como La vida social acá Es muy interesante También me encanta Todo de la tierra acá El ambiente es increíble Tienen mucha diversidad acá Mucha variedad de tipos de tierra Me encanta eso Hay como dos lados Veo que a veces los chilenos Pueden ser bastante introvertidos Capaz eso es algo muy de Santiago Y el otro lado Que son súper simpáticos De que te abren el corazón Totalmente Claro, es que yo creo que también Que hay muchísima diferencia Entre Santiago, ¿no? Es al igual que en España En cualquier otro sitio Cuando vas a la capital Como que la vida también Es mucho más acelerada Es mucho también más independiente Creo que es mucho más complicado Crear lazos siendo extranjero En una capital Que si te vas a un pueblo O si recorres sitios Donde no sean tan acelerados Lo mismo digo Ya sea Santiago de Chile Ya sea Madrid Ya sea Barcelona O ya sea cualquier otro sitio Yo sí es cierto Que noto Que a veces Las personas de capital Son como un poquito más cerradas Por el ajetreo Que suelen tener en su vida Como una vida mucho más acelerada Es una opinión totalmente personal Me podéis responder Podéis criticarme Y podéis hacer lo que queráis En los comentarios Entonces ha sido interesante Estar un buen tiempo acá Y descubrir muchas facetas Muchos lados De este país Cosas de chilenos Veremos a ver Chile Los chilenos son buenos para El hueveo Para la fiesta Para el carrete Para beber Es lo primero que me llamó la atención Como primero Todo lo celebran con comida Hacen un asado Hacen invitando a toda la familia A todos los amigos Asado Pero el asado viene acompañado De alcohol Por supuesto Entonces se une una cosa con la otra Y acaban de fiesta siempre Arriba de la pelota siempre En términos de cosas Que no me gusta No hay mucho Pero siento Solo como Que los chilenos Comen mucho pan Pero si es lo más rico No estoy acostumbrado Pero es algo muy muy pequeño Atrás satanás O sea Fuera de Chile Fuera de Chile Como que comen demasiado pan El pan nunca es suficiente Nunca es suficiente Y más Sabiendo la variedad de panes Que hay en Chile No No se lo compro Me ha caído mal No es broma No importa Así como en Brasil Aquí en Chile También Algunas cosas Que solo existen Acá Así como La moneda De Chile Es el peso chileno Aquí el bilete De mil pesos Los chilenos 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 Luka Un luka Es Mil pesos Chilenos Es algo Que solo existe Acá también Viajar Otra dificultad Entre Con Chile Por ejemplo Es El costo de Chile En general Y de viajar En Chile Comparado con otros países En Sudamérica Si estás viajando Ah, iba a decir yo Porque Como tenga la osadía De comparar En los precios De Chile Con los que hay en Irlanda Tócate tú las narices ¿Eh? Irlanda es carísimo Pero carísimo Digo A ver qué dice Ando de mochilero Por Sudamérica Tienes un presupuesto Y un budget Y noto Cuando estoy en Chile Estoy gastando mucho más Que en otros países Vale la pena Por las cosas Que puedes ver acá Soy de Europa Y lo conozco bien Porque hay unos países Que son mucho más caros Que otros países Pero aún así Eliges viajar por esos países Porque es lo que te ofrecen Estoy estudiando acá Para aprender más español Estudio español en los Estados Unidos Y estoy aquí para practicar más Y para aprender más el idioma Así Vivo ahora en Piñalomar Con mi vida chilena Para continuar mi práctica Con el idioma Y para conocer la cultura Acá Yo aquí lo siento A lo mejor me funáis A lo mejor me funáis No sé yo Si la mejor opción Para aprender español Es ir a Chile Porque con todos los modismos Con todos los chilenismos Y con todas las cosas que hay Va a salir hablando Chileno Va a salir hablando chileno Totalmente Pero tengo que decir Que su acento es como Super neutro Es algo que me sorprende muchísimo Pero por favor No me matéis por esto Me encanta viajar Y conocer gente De otros países Eso es una experiencia muy buena Chile es un país muy diverso Tiene una belleza Que te flipas La verdad Tengo un poco de preferencia Por la Patagonia Comparado con otras zonas Solo porque es tan austral Tan menos tocado Y tan distinto Más virgen También es muy parecido a Irlanda Entonces sentí un poco en casa Cuando estaba allá en Patagonia Pero más que todo Porque tiene la carretera astral Y estás pasando por unos nevados Y un paisaje increíble O sea, cada minuto que estaba ahí Estaba sorprendido Asombrado Todos los sentimientos Fue increíble Y igual lo comparas con San Pedro de Atacama Que es puro desierto Lleno de lagunas De... Otro tipo de belleza Pero Extremamente diferente Esta es una de las cosas Que también me sorprende mucho Que la gente Como que siempre que tiene que decidir Norte o sur Suele tirar más para el sur En mi caso Al menos yo lo veo En muchísimos youtubers A los que se reacciona Que como que siempre le dan Mucha más importancia A lo que es el sur La Patagonia Etcétera Que al norte Y aunque a mí es verdad Que el sur me gusta muchísimo Y es una de las cosas Que para mí es imperdible En mi viaje a Chile Tengo que decir Que a mí El rollo del norte También me llama muchísimo La atención O sea Esa paz En mitad de un desierto Sabiendo tú Que estás en el desierto Más árido del mundo En el que se han hecho Incluso pruebas Para Para ir a Marte O sea Es que me parece Algo también Brutal Entonces Es como Siempre solemos Como tirar más para lo verde Porque es como Que lo vemos más bonito Pero en mi caso Tirar para lo más árido También me parece Me parece fantástico Entonces sí Es un país Súper diverso He hecho dedo En el pasado Pero siempre ha sido Distancias cortas Y ha sido Inicialmente también Ha sido un reto Y una dificultad Porque No sabes Cuando exactamente Vas a llegar Si vas a llegar A tu lugar A tu destino Pero yo Yo tuve mucha suerte Haciendo dedo Y siempre 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 Conocí gente Muy linda Y muy Muy amable A mi eso me da un miedo Que te cagas Muy cariñosa Venga Momento Funada de Gema No entiendo nada Que hablo algunas veces Porque El falo muy cerrado Muy rápido Es diferente De argentino El chileno Cuando hablo Entre ellos No entiendo nada Si no digo que sí Si no digo que sí Sus chilenismos Es increíble Yo llegué Y no entendía Una conversación Entre dos chilenos No lo entendía Cachai la hueá Y todo eso Y luego Lo amables que son No sé Lo cariñosos Lo cercanos Así como A mi me encanta abrazar Entonces cuando llega a Chile Y como todo el mundo Me quería abrazar Y yo también Es como que Te saludas con un beso Y abrazo Y me encanta Que sobre esto Tengo que decir Que es algo muy extraño Para Al menos para mi Yo que soy muy Muy rarita En ese sentido Y es que Yo saludo con dos besos Cuando es necesario Si no Uno la Y ya está Pero Yo siempre he tenido Un dilema Con Rafita Y es un Jolín Cuando yo esté allí ¿Cómo cojones Voy a saludar a la gente? ¿No? Porque sé que los chilenos Saludáis con un beso Y un abrazo Sobre todo los que sois Más cercanos Y es algo que me explota La cabeza Luego tengo que decir Que es verdad Lo de los chilenismos Es verdad que Para una persona Que viene de fuera Y que escucha Por primera vez Hablar a los chilenos Es muy complicado De entenderos Por la cantidad De modismos Que tenéis Pero también Tengo que decir Que cuando No entendemos algo O cuando hay una palabra Que se nos va O que tal Siempre Siempre nos explicar Las cosas Intentáis hablar En un tono También más neutro Para que Para que nos entendamos Y es algo también Que se agradece muchísimo Yo ya es que tengo El idioma Cinco Silensis O sea Yo creo Que ya Se me acaba Alguna cosa Pero Pero se entiendo Perfectamente Así que cuidado Que entiendo todo Me encanta eso Y eso que Dicen que Para más Hacia Centroamérica Son más cariñosos Pero Como que los chilenos No Son muy europeos Pero en realidad Sí Tienen su corazoncito Caliente Los chilenos Se ríen más De cómo hablamos Los españoles Que los españoles De cómo hablan Los chilenos Porque Por ejemplo La palabra Coger Yo coger Lo utilizo para todo Cojo un tenedor Cojo una mochila Cojo algo Y ya está Y yo siempre digo Como ¿Me puedes coger algo? Y la gente se ríe Se ríe Es como Oh coger Pero Pero no Y yo aquí llegué Y no entendía nada Entonces Me empecé a acostumbrar Y luego Me hace mucha gracia Porque la hueá Y el hueón Es para todo Tú puedes decirle A un chileno Como Pásame esa hueá Que está al lado de esa hueá Hueón Y te entiende Y te lo pasa Y aunque no tengas ni idea De lo que es Es muy gracioso Y luego también Me hizo un diccionario De palabras chilenas Con españolas Me hizo un diccionario propio Así Cada palabra Cada vez que conocí A un chileno Decía Ya Escríbeme Escríbeme En el diccionario Y ahí empecé A llenar un cuaderno De palabras Yo vine a Chile Desde Bolivia Haciendo el tour De la sala de uni Y llegué Súper cansado A San Pedro de Batecama Aún así Junté con un grupo De couchsurfing En una juntada En un bar Y me di cuenta Y me di cuenta Y me di cuenta Inmediatamente Que a los chilenos Le encantan Los huevos Porque todo era Porque todo era el huevo del huevón De la huevá Y bueno Yo La verdad Cuando llegué No entendí nada El po al final De todas las palabras Es claro Si po No po Obvio po Yo lo intento imitar Pero no Es imposible Y Es que eso lo siento Súper complicado Para nosotros ¿Cuál era? Yo Me hace mucha gracia Cuando los extranjeros Así alemanes Ingleses Vienen a Chile Y aprenden chileno Y no aprenden español Porque luego Cuando vayan a España No van a entender nada Porque es muy diferente Y te hablan con Con la caña Ah la caña La resaca La caña Cuando vienen aquí Como estás con caña Está ahí con caña Y yo Yo estoy bien Yo estoy con resaca Estoy cansada Pero Oye que también Tengo que deciros una cosa Me hace gracia Porque con el doble sentido Que tenéis Con los buenos Que sois para el hueveo Si veis a una chica Decir pichula O manfinfla A veces os tiráis Las manos a la cabeza Es como ¿Cómo has podido decir eso? Y es como Coño O sea ¿Vosotros sabéis Todo lo que me decís a mí? O sea Y esto es algo Que lo he aprendido Que puede sonar ordinaria Sipo Pero Pero Es mi forma de hablar Y no pasa nada Manfinfla Tengo que decir Que la aprendí Gracias a vosotros Así que Os aguantáis Yo creo que tengo Más o menos Un buen nivel de español Era un grupo Era un grupo de tres personas Hablando entre ellos En un momento Tuve que dar una pausa A la conversación Y decirles Oye chicos Podemos hablar en castellano Porque no entiendo Este dialecto Y me han dicho No Niki Estamos hablando en castellano Esto es castellano Yo Bueno chicos Bien Creo que yo tengo que dormir Un rato Para poder enfrentar eso Porque bueno Yo lo intento decir Porque para mí son graciosos Pero Cuando lo digo así como Hueón culiao Taipa el pico Me muero de la risa Porque yo lo digo gracioso Pero a mis amigos Como Vaya cállate Que la gente te escucha Eso es lo que os estaba diciendo antes Para mí es normal O sea como Lo digo porque no hace gracia No Porque lo estoy diciendo De verdad Exactamente Exacto O sea por favor Entended esto Que cuando Utilizamos ciertas expresiones Después de aprender Chilenismos No los decimos Sabiendo Lo que puede ocasionar No Simplemente lo decimos Porque nos hace gracia O para estar En la onda ¿Sabéis? Pero no con ninguna intención De ofender Esto que quede claro Por favor Que siempre me encuentro Con algún problema de estos El acento chileno Es muy distinto A los otros acentos Acentos de la zona Y para mí Ha sido lo más difícil De todos los acentos españoles Que enfrentaba hasta ahora Al mismo nivel Del acento andaluz Del sur de España Pero sí Ha sido difícil En principio Ahora sí Ya que llevo un poco De tiempo acá Es mucho más fácil Para mí Pero inicialmente Es que el andaluz También es muy complicado Lo primero La primera dificultad Que la gente enfrenta Acá en Chile Es el acento Yo creo Las diferencias entre la gente Como en Argentina Con el mate Y el termo Siempre Y la manera de hablar Hay como una concurrencia Entre no una concurrencia Entre no una concurrencia Pero las personas de Chile Les gusta mucho Estar chileno Y las personas de Argentina Les gusta mucho De estar argentinos Y son como Normales Son como muy orgullosos De sus nacionalidades Y se debe Como De decirlo Y en cada país Es como En Argentina La gente Dijo como Sí, está bien Va a aprender El mejor español De América del Sur Y igual de España El mejor español De todo Y en Chile Está como ¿Qué? Hablas como Un chá Se debe Perderlo Este acento Es terrible Y todo Y Sí, son muy La rivalidad La rivalidad También Muchos ganas También De compartir Cerca de Sus países Y de Montrar cosas Y de Montrar la manera De estar Y de Hablar Mucho ¡Uy! La comida ¡Qué rica! La verdad Comparado con Otros países En Sudamérica La comida Tal cual No me llama Tanta la atención ¡Hola! Pero para mí De Sudamérica Hasta ahora El top Es la comida Peruana ¡No puede ser! Se puede comparar Con la comida De ahí No como carne Así No tuve Una experiencia Muy Real De los completos Pero tuve Un completo Vegetariano Eso no es Un completo Ni es nada Muy bien Muy interesante Me encanta La idea De tener Un sándwich Muy Completo Muy grande Me encanta Eso Es muy divertido En Brasil Se llama El cachorro quiente Y acá Simplemente Se llaman De completo Completo Es un Hot dog Un cachorro quiente En Brasil Y la diferencia Es que se usa Con pauta Con el avocado Que es muy diferente En Brasil Comida Comida chilena Que puedo pensar O sea Comida chilena O lo que Creo que ya lo que nos diga O sea Lo que nos diga Este señor Nos da igual ¿Verdad? Después de decir Que la mejor comida Es la peruana Yo creo que nos da igual Y mira que Se me ha dicho Que la comida peruana Está rica Pero tío ¿Cómo? O sea ¿Cómo puedes despreciar Unas empanadas de pino? Un asado Unos completos Una sopa y pilla No sé Un pastel de jaiba ¿Cómo? ¿Cómo? Un pastel de choclo Pero por favor Que alguien los ubique Que alguien los ubique O los tiramos de Chile Yo me uno a vosotros Me uno De verdad He probado hasta ahora Claro Hay el asado Y tal Que me gusta Muy rico Pero también El otro lado Hay el italiano Que es un hot dog Y hay No es un hot dog Es un completo Hay los estafados Y tal Mira Para mí La comida chilena Es muy parecida A veces A la comida irlandesa Y a mí No me gusta Tanto La comida irlandesa Mi familia Mis amigos Van a flipar Pero No No me gusta tanto Porque Soy medio hindú Mi papá es de la India Y crecí Comiendo comida Picante Y con mucho sabor Y muchos sabores distintos Así que Para mí Prefiero Estos tipos de comida Que vienen con muchos Diferentes tipos de sabores Chichichi Lelele Chile Viva Chile No Viva Chile mierda No Chichichi lelele Chichichi lelele Viva Chile Chichichi lelele Chichichi lelele Viva Chile Chichichi lelele Viva Chile Palabras que no puedo decir Como Refregerador Refregerador Adiós 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 Chao pescao Y bueno Tengo que decir Tengo que decir Que me ha parecido Súper curioso Juntar A tantísima gente A tantísimos extranjeros Y que hablasen de Chile Hay en muchísimas cosas Que concuerdo con ellos Evidentemente También desde una mirada En mi caso Española Entonces me he sentido Muy reflejada Con la chica española Neira creo que se llamaba O Nela Algo así se llamaba Perdón No me sé su nombre Pero me he sentido Muy reflejada con ella Porque es Esa perspectiva Que yo también tengo Cuando hablo con los chilenos O a modo general Lo que a mi me suscita El relacionarme con vosotros El aprender Cosas curiosas Es como que Somos muy iguales Al menos en ese sentido Luego hay otra cosa Que no me ha gustado a nadie Y es el tema de la comida El tema de la comida O sea Creo que es una de las cosas Que más me ha extrañado Entre eso Que diga que Los chilenos son Iguales de cariñosos Que los españoles O que los europeos Cuando no es así Como los chilenos Siempre son muchísimo Más cariñosos O No sé O sea Hay como ciertas cosas Que ya las he ido comentando A lo largo del vídeo Que me han llamado muchísimo La atención Y que no me esperaba Quiero que me digáis vosotros Que es lo que os ha llamado La atención Del vídeo Sé que hay una parte De uno También me dijisteis que No la viese Porque no estaba como bien Del todo hecha Eso ya es una opinión Personal vuestra Así que os traigo la parte Pues por eso mismo Y Y nada No sé Me ha llamado mucho la atención Muchas cosas No me lo esperaba No me esperaba este vídeo así No me lo esperaba Me ha gustado Y bueno chicos Que hasta aquí el vídeo de hoy Ya sabéis Dale me gusta Si te ha gustado el vídeo Suscríbete al canal Activa la campanita Para no perderte Ni un solo vídeo Y sígueme en Instagram Que es También os podéis meter A nuestro grupo De Telegram Sois todos bienvenidos Cada día somos más Se cago inea Lo pasamos súper bien O sea la verdad es que Hablan a 10 horas Hablan por la noche Chile Cuando en España Es la madrugada Y me acaban despertando siempre Y Pero así me entero De todo el cotillo Y que nada Que nos vemos mañana A las 7 En un siguiente vídeo Estad atentos mañana Porque se vienen vídeos Muy interesantes Que os vais a reír muchísimo Y que vamos a disfrutarlos Así que nada Pasad una buena noche Pasad un buen fin de semana Y nos vemos mañana A la hora de siempre Adiós